Bueno, decir que ese programa se canceló, generaba muchas quejas, generaba también dudas sobre las empresas que operaban este programa, incluso lo reportamos al Servicio de Administración Tributaria y finalmente fue cancelado definitivamente. Decirle también al compañero que expuso el caso que el monto que se haya otorgado en ese crédito por concepto de este programa, en caso de que no se haya utilizado, se va a abonar al capital del crédito y con esto disminuirá su capital. Ahora bien, la que sigue, presidente, decirle que al día de hoy se han beneficiado o apoyado a 4.6 millones de acreditados que ya contaban con un crédito del instituto que se había dado ya hace varios años. Recordar que la relación de crédito es una relación a largo plazo, normalmente son créditos a 30 años y son las historias de vida de las personas y se han beneficiado a 4.6 millones de familias.